Si ya te dimos tu simola y te fumaste tu el puré Yo espero que tu mames como un cuero en cabaret Que el simulacro de que diablones tu una sola red Yo me libre de una lona y la espalda pa' la parree Pa' mi siempre hay peligro, tu me entiendes mi locaria Si el trucho pasó el metal te prende porque son sicarias No son una, son varias que andan en vía contraria Y pues te chocan que la armen en el ney área Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Más los coros, tranza y una cuanta más palomería Y gris los chanecos, palacios, avería Y los menores dándole hasta la banca y la lotería Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Más los coros, tranza y una cuanta más palomería Y gris los chalecos, palacios, avería Y los menores dándole hasta la banca y la lotería Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Menores dándole hasta la banca y la lotería Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Menores dándole hasta la banca y la lotería Pa' mi siempre hay un malocorita, fuego, un dañino Que te motiva, mente activa, tan en feria Siempre dan la positiva, un 30 del 100% Que han cogido la preventiva Por droga, por malocoros, después que salían de la nativa Circuito 115, Suzuki, baja y pasola en la cola Siempre andan los que caigan la pistola Favelas son favelas, si un crete y la controla Y la bonola, que andan duro entregándola por pola Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Más los coros, tranza y una cuanta más palomería Y gris los chalecos, palacios, avería Y los menores dándole hasta la banca y la lotería Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Más los coros, tranza y una cuanta más palomería Y gris los chalecos, palacios, avería Y los menores dándole hasta la banca y la lotería Asalto, atraco, miliño, bofechorrilla Atraco, miliño, bofechorrilla Atraco, miliño, bofechorrilla Menores dándole hasta la banca y la lotería Si ya te dimos tu simoli y te fumaste tu el puré Yo espero que tu mames como un cuero en cabareca El simulacro de que el diablo es de una sola red Yo me libre de una lona y la espalda pa' la parree Asalto, atraco, bailinaco, bailinato Atalto, atraco, bailinaco, bailinato Atalto, atraco, bailinaco, bailinato Yo me no redondo ni hasta la banca en la londería Choco, Choco, Leirol Haciendo la verdadera chocolatada La URD produciendo Yo me no redondo ni hasta la banca en la londería Indatenible Cobalventura Bloque de venta internacional, sangre nueva Chichi, la correa viene de Sabana Lo que vende Le-lo-de-clin Asalto, atraco, bailinaco, fechorilla Malocoro, tranza y una cuanta más palomería Y crimen los chalecos, palacios, avería Y los menores dando ni hasta la banca en la lotería